Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas manitas? ¡Pon a la mano! ¡Una! ¡Van a la tita! ¡Van a la tita! ¡Van, vayan para acá! ¡Van, vayan! ¡Gracias! 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 Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando con mi botella de vino, y mi baraja jugando, si quieren saber quien soy, pregúntenselo conmigo. Yo soy el muchacho alegre, que me ha sido favorecido, tú eres como la sandía, tiene algo verde por fuera, si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera, con una baraja nueva, quisiera vernos jugar, a ver si conmigo pierdes, hasta el momento de andar. Gracias. 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 Gracias.